Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, asombrada e indignada con lo que os traigo hoy. Es algo sencillamente alucinante que ha sucedido en torno a la película recientemente estrenada Spider-Man Across the Spider-Verse. Este es el titular de la noticia que publicaba Bounding into Comics el pasado 30 de junio, que es por donde nos vamos a guiar hoy para seguir los hechos. Spider-Man Across the Spider-Verse. Stans acosan e intentan chantajear a un fan artista por la representación sexy de una Spider-Man 2099 con el género cambiado. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Dios mío, ¿hasta cuándo los internautas progres desnortados van a estar convirtiendo los fan arts espontáneos en un real issue? Pero bueno, ya que pasó recientemente con la sirenita y ahora vuelve a pasar con Spider-Man, es un buen momento para volver a analizar este suceso en profundidad y dejar bien claro que otra vez vuelve a ser una chorrada sin el más mínimo fundamento lógico. ¡Adelante con la intro! Otro día, otro grupo de personas emocionalmente atrofiadas se unieron contra el concepto de mujeres atractivas, ya que varios seguidores de Spider-Man Across the Spider-Verse recientemente comenzaron no solo a acosar, sino directamente a amenazar a un artista fan por su idea personal de cómo que un Spider-Man 2099 con el género cambiado podría parecer. Perfecta definición, personas moralmente atrofiadas, es que me ha encantado. Por favor, escritores de Bounding into Comics, no cambiéis nunca. Necesito esta clase de párrafos en mi vida, como un asmático necesita su inhalador. Y es que, según nos cuenta este caso, empieza cuando el pasado 17 de junio, el artista Kami Momoru hacía una publicación en su cuenta de Twitter, publicación donde hacía un ejercicio de imaginación sobre cómo se vería a Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, si fuese una mujer. Y tengo que decir que se ve bastante bien. Pues a pesar de todo, este dibujo de una Spider-Man femenina, a la que llamo Micaela, ha servido para enfurecer muy fuerte al sector progre de Twitter. ¿Por qué? Pues por esto. Desafortunadamente, a pesar de que la pieza de Arroba Kami y Gio Mahomomoru era una excusa aparente para dibujar una versión femenina de Spider-Man 2099 en lugar de cualquier tipo de comentario social o político, pronto se vio inundada por la indignación de un contingente de seguidores de Trust the Spider-Verse que afirmaron que la falta de músculos de la O'Hara femenina en comparación con su inspiración masculina fue una elección creativa basada enteramente en la misoginia. Y debido a esto, fue que empezaron a llegarle mensajes como el siguiente. Si no puedes hacer bien el cambio de género de Miguel, ni siquiera te molestes en dibujarlo. Bostezo. Os traduzco este tweet al lenguaje no progre. A mí no me gustan los dibujos que haces, así que no te molestes en hacerlos. Si el egocentrismo fuese pelo, los progres serían Bigfoot. Es decir, que esta artista dibujase su versión femenina de Miguel O'Hara, como ella ha querido y no hubiese querido el progreirio de Twitter, es pura misoginia. Y como se supone que debería haberlo hecho, no os preocupéis que otro usuario tiene a bien descender de su nube de virtud moral para explicárselo. Mira esto. Sí, no soy fanático, pero este es el mismo hombre con el género cambiado a mujer caliente, lo cual es tan blando para mí. Dale ese músculo extremo, como el que Miguel tenía. Es decir, el pecado de esta artista ha sido dibujar su versión femenina de O'Hara sin la desarrollada musculatura que luce el personaje durante la película. Y este no ha sido el único tuit que le ha recriminado esto. Siempre es el mismo tipo de cuerpo cuando se cambia el género de los personajes masculinos a mujeres. Podría ser el personaje más reforzado del mundo y aún así darían este tipo de cuerpo. Porque cuando ustedes cambian el género de los personajes masculinos a los femeninos, le dan este tipo de cuerpo como si no hubiera nada más. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. ¿No pudiste hacerla musculosa como lo es Miguel en realidad? No. ¿Cómo son ustedes de aburridos y predecibles? Dios mío. Vamos a ir por partes porque aquí hay mucha tela que cortar. Primero, estamos hablando de una película sobre infinitos universos. Así que, esta versión de Miguel O'Hara es tan válida como cualquier otra que cualquiera pueda imaginar. Segundo, yo la veo bastante definida. Sobre todo por la parte de los glúteos, los trapecios y los deltoides. No me la imagino haciendo campañas body positive precisamente. Lo que no podéis esperar es que una mujer desarrolle musculatura hipertrófica de la misma forma que un hombre. Por un lado, porque los cuerpos de los hombres y las mujeres no son iguales y no se desarrollan de la misma forma. Y por otro, porque el objetivo de la musculatura de Miguel O'Hara en la película es hacerlo ver como alguien bello e imponente. Vamos, un papucho, como dice este comentario a un vídeo sobre el tema en mi canal secundario Alienada Café. Por lo tanto, esta versión femenina refleja una versión femenina de esa misma belleza e imponencia. Pero los progres y el razonamiento lógico son como Spider-Man y el Doctor Octopus no se llevan demasiado bien. Por lo que comentarios como este siguieron llegando. Aburrido, bostezo, desagradable, perezoso. Fijaos bien, todos estos años de pataletas y berrinches absurdos están empezando a pasarles facturas a algunos progres. Lo que hace tres años habría sido una catarata de gritos y furia, ahora solo son bostezos de aburrimiento. Es lo que tiene no saber gestionar bien la energía. Bueno, eso y que hacer exactamente lo mismo siempre debe cansar un montón. A pesar de lo llamativas que son estas barbaridades, es justo decir que hubo algunos comentarios más coherentes y normales como este. Desearía que ella fuese de otra forma pero aún así la amo. Pero si destaco este comentario es porque precisamente fue a este tono de buen rollo al que el artista del dibujo decidió darle feed respondiendo lo siguiente. Traté de hacerlo pero no funcionó, al final le di la silueta de Urbosa y esto adjuntando una imagen de la musculosa Gerudo que lucha junto a Link en The Legend of Zelda de Breath of the Wild. Así que al final el dibujante sí había probado cómo se veía la musculatura que los progres querían que le diese y decidió descartarla. Es decir, que alguien con conocimientos de arte le dio una oportunidad a esta exigencia progre y la descartó porque no representaba la belleza que intentaba buscar. Eso dejando de lado que ningún artista tiene la obligación de darle a la turba progre absolutamente ninguna explicación por ninguna obra. Pero si os creéis que el punto álgido de esta historia son estas molestas críticas estáis muy equivocados. Así sigue la cosa y os prometo que vais a flipar. Después de dos días seguidos de acoso constante arroba Kamigui o Mahomomoru reveló que la situación se había intensificado más allá de un simple desacuerdo ya que un crítico ahora intentaba chantajearla para que se doblegara ante la mafia. Que el progresismo te intente chantajear moral o personalmente no es algo nuevo. Lo hemos visto en cientos de comentarios de Twitter y demás redes. Pero os prometo que hasta ahora no había visto nada igual a la experiencia que relata el artista con sus propias palabras en el siguiente tuit. Muy atentos. Sé que ustedes han estado diciéndome que debería ignorar el drama pero ahora está tan fuera de control que estoy siendo chantajeada para hablar sobre alguien con quien ya ni siquiera hablo y ni sé sobre su situación. Expliqué temprano sobre mi situación y admito que hice cosas malas en el pasado que borré porque ya no me representa. Me gustaría simplemente vivir mi vida en paz y simplemente trabajar en mi acte pero odio que alguien venga a mis mensajes privados y me exija cosas como si fuera una especie de terrorista o incluso me llamen así por el país en el que vivo. Eso es todo lo que voy a hablar al respecto y me alegro de que las personas que realmente se preocupan me hayan ayudado a superar todo esto. Lo siento por toda esta situación. Lo del país en el que vive se refiere a que probablemente el artista es argentino o vive en Argentina ya que como vamos a ver el mensaje hace referencia a ese país. ¿Qué mensaje? Pues el que un progre nivel premium legendario le envió por privado a este artista y que empezaba así. De todos modos lee lo que tengo que decir aquí intenta hacer una publicación sobre todo esto en unas 3 o 4 horas si abordas lo suficientemente todas las cosas de las que te hablé te dejaré tranquilo y no agregaré nada nuevo a mi hilo. Fijaos el nivel de autoritarismo y mangoneo de esta persona que hasta le dicta los tiempos en los que debería publicar los mensajes con sus exigencias y lo del hilo se debe a que esta persona en esos momentos estaba publicando un hilo sobre el artista con las cosas negativas que encontraba hurgando en su twitter como que por ejemplo era amigo y seguidor de un twittero youtuber antiprogre cosa que a mi ya hace que el chaval me caiga bien de entrada sin conocerlo. Y tras esta presentación digna de un mafioso viene una lista de exigencias que es de las cosas más locas que he tocado en toda la historia de mi canal. Por favor sentaos y agarraos porque lo que se viene es muy fuerte. Deberías abordar directamente que antes eras antifeminista y antisocial justice warrior y que ahora estás avanzando de manera diferente. Debes disculparte directamente con la comunidad judía en línea y declarar directamente lo que hiciste y explicar que fue imperdonable. Debes desautorizar públicamente al youtuber arroba Dimitri Monrose Sois mutuos desde hace algún tiempo y varias de sus acciones han sido inexcusables. Si hablas de lo que ha hecho y que ya no quieres estar asociado a él será el primer paso para el perdón. Al publicar el hilo de disculpas habrá personas a las que no les guste lo que has hecho. Debes tomar en cuenta sus comentarios y aprender más sobre cómo avanzar. Habrá personas que digan que no hiciste nada malo o que te perdonen cuando no les afectó. Debes callar a esas personas para demostrar que comprendes la gravedad de tus acciones y que realmente deseas cambiar. Debes tomar un descanso de la publicación por un tiempo para demostrar que te estás tomando un tiempo libre. Si respondes y no me comunico contigo es porque estaba dormido pero haré todo lo posible por ayudarte. Toma. Yo de verdad que me he llevado las manos a la cabeza. Existen sectas coercitivas peligrosas con normativas menos estrictas que estas y os recuerdo porque sería normal perder la perspectiva que todo esto viene por haber hecho un simple dibujo de una mujer hermosa. Ese simple acto para algunos progres fanáticos amerita exigir al artista una serie de pasos normativos para implorar el perdón de la comunidad. El primero obviamente admitir estar en contra del progresismo admitir el pecado para dar el primer paso hacia el perdón. Ya os digo que esto tiene unos paralelismos con ciertas sectas coercitivas bastante heavies. El segundo en una finta que me ha dejado a cuadros es pedir perdón a la comunidad judía por lo que ha hecho refiriéndose con esto a vivir en Argentina país al que escaparon bastantes nazis al concluir la segunda guerra mundial. Para el tarado que ha escrito esto que el azarte haya hecho nacer en un país con esta peculiaridad histórica es un acto por el que tienes que pedir perdón cuando en Argentina reside de hecho la séptima comunidad judía más grande del mundo. El tercer paso ya subidos al tren del fervor sectario es renegar públicamente de las personas asociadas con lo que el progresismo entiende que es el mal en la tierra. El cuarto paso es hacerse a la idea de que aunque pida disculpas va a haber progres que igualmente le van a saltar al cuello pero esto es algo bueno porque es una oportunidad para aprender y para ganarse su perdón. Os lo he dicho antes secta peligrosa. Además no perdamos de vista que este artista ha llevado a cabo una acción abominable dibujar algo que a los progres no les gusta. El quinto paso es repudiar a las personas que le digan que lo que hizo no fue para tanto o le perdonen porque todo el mundo sabe que lo que merece es sufrir hasta la muerte. Sexto paso es aceptar el castigo de no utilizar Twitter durante un tiempo así a modo de penitencia. Tal vez así tal vez algún día la comunidad progre decida perdonarlo. No me gusta repetir los chistes pero tengo que hacerlo. Secta peligrosa y a los que el punto de los judíos os ha parecido la parte más loca estáis de suerte porque tras revelar esto algunas voces progres se centraron en este mismo apartado. Oye no quiero señalar lo obvio pero Argentina y los nazis se mezclan por una razón muy específica. Vamos a ver progre miserable ¿y qué demonios tiene eso que ver con un artista de fanarts nacido en el siglo XXI? Esta gente es la misma que luego va dando lecciones de moral sobre estereotipos y representaciones negativas. A este punto de la historia el nivel de logura progre que el artista argentino había tenido que soportar había sido tan masivo que despertó la solidaridad de muchos usuarios. Solidaridad que se tradujo mayormente en elogios mensajes de apoyo y mensajes de ánimo. Mensajes que consiguieron que el artista no solo no se achantase ante la turba progre que lo hostigaba sino que decidiera caminar sobre ellos. Concretamente con nuevos dibujos de su Micaela O'Hara que nuevamente publicó en su cuenta de Twitter. Ja ja nos gustaba esta versión pues tomad 15 tazas. Argentina es el mejor país del mundo lejos 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 cuando se produce una funa woke de este palo muchos dicen que la mejor respuesta es ignorarlos para que se cansen y se vayan. Este es el ejemplo perfecto de por qué eso es una estrategia equivocada porque con eso van a ir más para llamar tu atención hasta el punto de sentirse en el derecho de redactar una lista de exigencias dignas de un dictador militar y esto pasa por años de consentir mirando para otro lado comportamientos caprichosos de estos niñatos con alma de matones en redes sociales. El wokeismo lleva años probando el sabor del autoritarismo y lejos de empalagarles cada vez les gusta más por eso celebro y aplaudo que este artista haya sacado fuerzas de los apoyos de sus seguidores para imponerse sobre estos abusones morales porque eso es exactamente lo que hay que hacer cada vez que una de estas funas empiece a verse en el horizonte. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao